La ministra de Minería, Karen Poniacic, visitó la ciudad para firmar un contrato con la empresa canadiense March Resources para la exploración de hidrocarburos en Pica. El contrato especial de operación petrolera, CEOPS, para la exploración y explotación de hidrocarburos en la región, fue firmado por la ministra Poniacic, la intendente Antonella Charafia y el gerente general de la empresa, Dave Anthony. Los CEOPS son una de las alternativas establecidas en el Código de Minería para posibilitar la participación de terceros en la exploración y explotación de hidrocarburos, al no ser estos últimos susceptibles de concesión minera. El contrato tiene una duración de 35 años, 5 para la primera etapa y 30 años para la explotación de resultar positiva la exploración. Esta es una excelente noticia para el país, es una excelente noticia para la región, es una excelente noticia para Pica. Nosotros como país importamos gran parte de la energía que consumimos y la posibilidad de contar con un recurso propio producido en nuestro país es un enorme apoyo a nuestro proyecto por garantizar la seguridad energética de todos. Mediante sondas de sonido, la empresa monitoreó el terreno existente a 6.000 metros bajo la superficie, siendo el sector de Pica el más esperanzador para encontrar gas natural y petróleo en menores cantidades. El proyecto cumple con las normas ambientales necesarias, por lo que iniciarán la etapa de exploración lo más pronto posible. Ahora viene la etapa de exploración, por supuesto eso conlleva una importante inyección de recursos para la región, para las distintas localidades en las que se efectuarán los sondajes y de resultar exitoso vendría la siguiente etapa que es la de explotación. Así es que aquí como en todas las actividades de exploración y producción petrolera y de gas hay riesgos asociados, pero nosotros estamos confiados en que tendremos buenas noticias y ojalá pronto. De encontrar recursos significativos, la empresa presentará un proyecto de explotación que también deberá cumplir con las normas medioambientales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CEIA. Esta empresa y cualquiera otra que venga a hacer una inversión a la región tiene que pasar por el Sistema de Estudio de Impacto Ambiental. Nosotros tenemos que aprobar una resolución de calificación ambiental y si hay incumplimiento se aplican las sanciones y se hacen las responsabilidades que correspondan. Ahora nosotros, obviamente en este análisis que se hace para darle esta resolución de calificación ambiental, nosotros tenemos que prevenir que situaciones que hemos lamentado, que se han producido en otros lugares, no se produzcan. Pero yo creo que la buena noticia y ojalá lo que esperamos es que efectivamente a ellos les vaya bien, encuentren lo que están prospectando y por lo tanto tengamos explotación de recursos naturales en la región en el breve plazo. Debido a las altas temperaturas existentes en la zona, los ejecutivos de la empresa creen que el petróleo se ha convertido en gas, por lo que el primero de los tres taladros perforará 4.000 metros de profundidad en un sector ubicado a 6 kilómetros al sur del oasis. El gerente general de March Resources expresó que este proyecto significa una gran inversión, la que están seguros no será en vano. La inversión para el primer plazo es estimada a menos de 10 millones de dólares. Los tres plazos que hemos comido a desplazarnos, en total, nos darán cerca de 20 millones de dólares. Anthony precisó que comenzarán a trabajar en el sector de pica en el mes de agosto y que por mientras realizarán la preparación de los caminos y el área de perforación. Chile importa más de tres cuartas partes de la energía que consume, lo que nos deja en una vulnerabilidad respecto a los precios internacionales y suministro de la misma. Es por esto que diversificar tanto la matriz como los insumos y proveedores se ha convertido en uno de los principales objetivos del gobierno de Michel Bachelet. El sistema interconectado del norte grande ZING, que abarca la primera y segunda región, provee cerca del 30% de la capacidad energética nacional y opera en un 66% en base a hidrocarburos importados, gas natural y diésel. Por esta razón, encontrar estos hidrocarburos en la región sería de gran ayuda para alcanzar una futura, aunque por el momento muy lejana, autonomía energética.